8 y 5 de la mañana, tenemos 8 grados de temperatura y ya veis que en el cielo aún quedan restos de la cubosidad alta que nos atravesó o nos empezó a atravesar ayer por la tarde. A lo largo de la mañana irá desapareciendo, quizás quede algún intervalo jugoso, pero la tendencia en el día de hoy es que queden los cielos despejados y sobre todo las temperaturas vayan en clarísimo ascenso las máximas. Las mínimas ya son frescas por las noches, ya bajamos 10 grados claramente, pero las máximas hoy superarán los 20 grados con casi total seguridad. Pues ya veis que se puede observar la Sierra de Cantabria, que en estos momentos tenemos 18 grados centígrados y que tenemos intervalos nubosos de nubes medias. Las temperaturas están yendo en claro ascenso, pero los cielos están siendo más nubosos de lo que en un principio se esperaba. Se esperaba que fueran despejando y sin embargo tenemos nubes medias, incluso alguna de desarrollo hacia el sistema ibérico, pero sin consecuencias. Simplemente es algo anecdótico, nubes que van a cruzar la región y lo más significativo, como dijimos ayer, el ascenso de las temperaturas. 20 horas, 15 minutos, ya veis que el cielo se ha quedado completamente despejado. Bueno, le ha costado porque estaba previsto que a lo largo de la mañana se quedarían los cielos azules, pero ya hemos visto como teníamos nubosidad de tipo medio. Y las temperaturas, eso sí, han ascendido tal como estaba previsto. Así que jornada tranquila. Mañana tendremos incluso las temperaturas aún mucho más altas, pero ya os voy adelantando que de cara a los próximos días, sobre todo de cara al viernes, tendremos un cambio de tiempo radical con lluvias que serán generosas y generalizadas. Quizás mañana la atmósfera ya nos dé algún indicio de cambio a lo largo de la tarde en forma de nubosidad. El jueves podríamos tener alguna precipitación débil, pero la veo difícil, aunque los modelos están dando algún chubasco, creo que será más bien poca cosa lo que tengamos. Quizás no iremos a registrar nada en el pluviómetro o ni siquiera iremos al litro. Pero bueno, iremos viendo qué es lo que sucede de cara a mañana. Ya os digo, temperaturas más altas que las de hoy serán las más altas de toda la semana. Pues vamos ya con el último corte de la noche donde vamos a dar el pronóstico. Pero primero os dejo, como siempre, como todos los días, los datos ya habéis visto que hemos alcanzado unas máximas superiores a las de días anteriores. Es una temperatura muy agradable a la que hemos tenido hoy. Perdón. Los cielos. Hoy, pues bueno, tuvimos nubes altas al principio de la mañana, nubes medias hacia mediodía y quedaron finalmente los cielos completamente despejados. Las temperaturas ascendieron y poquita cosa más. ¿Qué esperamos de cara a mañana? Bueno, pues de cara a mañana lo que esperamos es una jornada donde tendremos cielos prácticamente despejados durante toda la jornada. Temperaturas en claro ascenso. Estaremos cerca de los 25 grados de máxima por la noche o por la mañana todavía muy fresquito. Ya sabéis que dura más la noche que el día, con lo cual las temperaturas de madrugada serán bastante frescas. Con lo cual la oscilación térmica muy amplia. Y de cara a últimas horas del día veremos en el cielo algunas nubes altas que serán un indicio ya del cambio que nos espera de cara al jueves, pero sobre todo al viernes. Insisto, los modelos dan precipitaciones en esta zona para el viernes. El jueves quizás tengamos un bajón de temperaturas, cielos más cubiertos, algunas débiles precipitaciones. Que serán más probables en la sierra y hacia el norte y menos en el Valle del Ebro. Pero de cara al viernes lluvias generalizadas que de cara al fin de semana podrían volverse incluso tormentosas de cara al domingo. Pero bueno, ya iremos precipitando el pronóstico. Como digo y repito. Mañana día despejado, temperaturas más altas estas diurnas, fresquitas se mantienen las mínimas. Y de cara al viernes ya cambios bastante agosados.